El agua fresca y olorosa llegaba a nuestras casas con una canción. El agua fresca y olorosa llegaba a nuestras casas con una canción. El agua fresca y olorosa llegaba a nuestras casas con una canción. Yo no te doy ni un centavo, yo no te doy ni un centavo, ¿por qué me saques del agua? Si no me das un centavo, si no me das un centavo, dame si quiero un montón. Yo no te doy ni un centavo, dame si quiero un montón. El agua fresca y olorosa llegaba a nuestras casas con una canción. El tapito no va, no va, el tapito no va, el tapito debajo del agua. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva la viento en la cueva. Que llueva, que llueva los pajarillos cantan, la nube se levantan, la luna se levanta. Que llueva, que llueva, que llueva la viento en la cueva. Que llueva, que llueva los pajarillos cantan, la nube se levantan, la luna se levantan. Que llueva, que llueva, que llueva la viento en la cueva. ¡Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva la vida en la cueva! ¡Que llueva, que llueva los papáres y los canta, la nube se levanta, la nube se levanta! ¡Que llueva, que llueva!